Música ¿Vamos a jugar con una promo de Alfajor, eh? No, no, ahorita no hay nada. Bueno, dale, gracias. Hola, buenos días. Discúlpame. Hola, buenos días. Hola, disculpen chicas, ¿somos del hogar de niños? Estamos con tiempo, tenemos... Dale, que Dios te bendiga, muchas gracias. Hola, buenos días. Discúlpame que te moleste, ¿somos del hogar de niños? Hoy hacemos una copa de leche. Si nos querés ayudar con una promo de Alfajor, eh? Tengo cinco pesos nada más. Bueno, dale, con un pochetito. Bueno, muchas gracias y que Dios te bendiga, muchas gracias. Música Hola, buenos días. Discúlpame. Disculpa, somos del hogar de niños. Hoy hacemos una copa de leche y estamos haciendo una colecta. Si nos querés ayudar con una promo de Alfajor, eh? No, tengo nada. O si nos querés ayudar con un pochetito a voluntad, con lo que vos puedas. No, tengo nada. Bueno, la próxima, muchas gracias. Hola, caballero. Discúlpame, ¿somos del hogar de niños? Bueno, muchas gracias. Sol, ¿cómo te va? Sí. ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andás? ¿Qué tal tu día? Sí, sí. Contame un poquito cómo te ha ido con esto de, bueno, ofrecer este folleto, que lo sabemos todos en Paraná, que ustedes lo están ofreciendo desde hace mucho tiempo. Y eso, eh, los Alfajores, ¿cómo te ha ido con eso ahí? Y la verdad que bien, la gente, bueno, hay que ser persistente y ponerle buena onda, pero la gente ayuda mucho, colabora mucho. Sí. Realmente es muy buena la gente acá. ¿O diría que responden bien, digamos, a la propuesta? Sí, sí, sí. Aparte son muy buenos, así que nos vuelven a comprar, nos compran una vez y después nos vuelven a comprar. Perfecto. ¿Hace cuánto que estás haciendo esto? Y yo estoy en la institución hace un año de voluntaria. ¿Un año? Sí, pero bueno, ya me voy a quedar acá. ¿Y siempre trabajando en el centro o has trabajado en otros lugares? No, he trabajado de todos lados, pero acá es donde más me gusta. ¿Te gusta relacionarte con la gente? Sí, la verdad que... Intercambiar, charlar, porque veíamos recién que vas buscando a la gente y le vas proponiendo cosas y la gente para y se detiene a hablar con vos. Sí, sí. Sí, la verdad que, bueno, es lo mío. Sí, siempre me gustó, siempre trabajé en ventas. Bueno, antes lo hacía para beneficio propio, ahora lo hago para ayudar en la obra. Perfecto, perfecto. Bueno, te dejamos trabajar un ratito y vamos a ver cómo trabajaste. Dale, bueno, muchas gracias. Ya vuelvo, ya vuelvo. Gracias. Hola, buenos días. Discúlpame que te moleste. Bueno, muchas gracias. Hola, chicos. Discúlpenme que los moleste. Somos del hogar de niños. Hoy hacemos... Bueno, si nos quieren ayudar, si no a voluntad. Dale, muchas gracias. Hola, Sol, de nuevo. Vos sabés que la gente que trabaja en la calle habitualmente, bueno, vive cosas lindas y cosas feas. Sí. A vos te han pasado de las dos cosas, ¿no? Como lo bueno. ¿Lo bueno? Como lo bueno, sí, porque como lo sí. El no, bueno, lo dejo a criterio de cada uno. Ajá. Yo la verdad que como el sí y bueno. Y le meto siempre para adelante. Siempre fui así. Si tuvieras que evaluar a la gente de la ciudad de Paraná, ¿cómo la evaluarías? ¿Qué pensaba la gente? La verdad que, mirá, yo vengo de Córdoba. La gente allá está muy distinta a la de acá. Acá la gente es buena, te ayuda, es muy colaboradora. No hay tanta maldad como provincia más grande, digamos, ¿no? Ah, ¿eso vos lo has vivido en otros lugares? Sí, 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 sí. Sí, yo he andado por todo el país, te digo la verdad. Y una de las provincias que más me gusta es Paraná. Así que decidí quedarme a vivir acá. ¿Siempre te vamos a encontrar en La Petonal o te cambiás de lugar? Por lo general estoy en La Petonal. En La Petonal. Sí, sí, sí. ¿Y eso te sirve para relacionarte con la gente? Sí, sí, definitivamente sí. Y también me sirve para ayudar a otras chicas que vienen a la institución y para, bueno, darles una mano. Y acá venimos a recuperarnos sobre todo de las adicciones. Claro. Y, bueno, si puede salir yo, yo creo que cualquiera puede salir, ¿no? Es cuestión de ser obediente y ponerle ganas, ponerle esfuerzo. Hay otra vida en Dios. Amor, voluntad, las dos cosas, ¿no? Yo creo que Dios es el que hace toda la obra en uno, ¿no? Claro. Una vez que uno le abre su corazón ya todo cambia, ya. Como que empezás a ver una luz que cuando uno no conoce de Dios no la puede ver. Sí, sí, sí. Tu vida es llena de color. Sí, sí, sí. Claro que sí. De gozo, la verdad que sí. Bueno, Sol, te felicito porque le haces gala a tu nombre. Sos un Sol, realmente. Dale, bueno, muchas gracias. Gracias por todo. Que Dios te bendiga. Muy amable. Gracias. Gracias. Gracias.